Buenos días chicas, es 17 de enero, acabo de levantarme y es bastante tarde hoy también Son las 11 menos 20 y es que estoy durmiendo como una marmota, ¿vale? O sea, porque nos acostamos súper pronto, como a las 10 y media, creo que sábamos a noche acostamos No, anoche era un poquito más tarde, eran las 11 y media creo O sea, casi 11 horas durmiendo y sin problemas, ¿vale? O sea, me levanto con mi pis varias veces en la noche y vuelvo a seguir durmiendo como una marmotilla, ¿vale? O sea, sé que me vais a decir, pues Nuria, aprovechalo porque luego Julia no te va a dejar Y un poco me dejó llevar también por eso, porque digo, bueno, pues ahora voy a intentar descansar todo lo posible Hasta que Julia venga Por cierto, anoche me dio un patadón Que la sentí en las costillas y casi aquí abajo en el pepillo Madre mía, tiene que estar gigante, estoy deseando verla ya, ¿vale? Hace ya, desde el día 22 de diciembre, no la veo y yo necesito verla ya Aunque estoy tranquila porque sé que está ahí, la siento todos los días Pero quiero verle esa caretita ya chiquitita Y esas manitas Por cierto, mi cara está mucho mejor esta vez Creo que como me he dado cuenta muy pronto de que me estaba saliendo Me he estado echando solo aloe vera Y el aceite de argán Y se me ha secado súper rápido Aunque tengo todavía alguna rojez Pero es ya sequito, ya no me pica Así que... Guay, lo tengo esto ya controlado Aquí es donde lo tengo, donde me empieza a salir Aquí, aquí y aquí Y un poco por aquí Y ya se me ha quedado lo rojito y como... Como la piel como seca, ¿no? De lo que me estaba saliendo Y ya bien, o sea, sequito Así que guay, guay, guay Bueno chicas, pues nada, que estoy ya aquí en el estudio Ya tengo mis vídeos públicos y fotos en redes y todos Y todos y todos Y estoy recopilando los productos favoritos de 2017 Y es que me está costando un montón de trabajo seleccionarlos Porque yo realmente Tengo la suerte de que me envían un montón de cositas las marcas Y siempre estoy probando cosas nuevas Y eso quiere decir que nunca tengo un producto fijo Aunque sí tengo algunas cosas que más utilizo Pero no sé, me está costando un montón Y no sé, he pensado hacer uno solo de maquillaje Y luego si os apetece Pues algunos favoritos random Que no sé Random en qué sentido os gustaría Por ejemplo, random en papelería O no sé No sé Dejádmelo en los comentarios Si aparte del maquillaje os apetecería ver favoritos Pues no sé, de otra cosa No sé, dejádmelo en los comentarios Si no, pues solo se queda en los favoritos de maquillaje Y qué más Pues eso, que son las ¿Qué hora es? Creo que son ya la una y pico Sí, la una y media Pero como ayer sobraron lentejas Hoy comemos lentejas otra vez Así que la comida la tengo hoy lista Y bueno, os voy a enseñar Porque Tire ya me está llamando Porque ellos toman el sol ahí Mirad Están ahí Ay, que estaba ladrando algún sonido Oye No se ladra, eh Al hermano no se le hace eso, eh Venga Los dos para adentro ya Que sois unos enanos malos Pitufo 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 ¿Qué haces? ¿Por qué le has ladrado al hermano? ¿Por qué le has ladrado al hermano? Mira, está crocante Está crocantino Del sol El romero Más crocante Más crocante Sí Un calentino Un calentino Si está Bueno, chicas Me he bajado al sótano Para recoger la ropa El tendedero Y bueno Aprovechando que estoy aquí Os voy a enseñar Algunas cositas Que ya le hemos comprado A Julia Comentaros que ya El otro día Estuvo mi hermana Y mi cuñado Aquí en casa Y nos ayudaron A bajar la cinta Que ya la tenemos aquí Pero tenemos que organizar Todo esto Porque esto está lleno Todo de cajas Y la mayoría De estas cajas Son para tirar Porque está de la nevera De la tele Y demás Y todo eso Hay que organizarlo Y dejarlo En condiciones óptimas Para poner aquí la cinta Y eso tendrá que ser en breve Porque FM Cantero En nada Va a querer Empezar a correr Otra vez Así que Esto habrá que Organizarlo pronto Y bueno Aquí también Tenemos las cosas De Julia Está todo cerrado ¿Veis? Y bueno Pues quería ir Comentaros un poquito Que es lo que le hemos comprado Como la Por ejemplo La cuna ya la hemos comprado No la voy a abrir Obviamente Para enseñarla Os voy a dejar una fotito Por aquí Para que veáis Que modelo hemos cogido Y hemos ido a Ikea De la cuna Pues eso Esta es la cuna Y en Ikea También pues ya le hemos comprado Todo lo relacionado Con la cunita El colchón Es este de aquí Que viene enrollado No es Ni el más caro Ni el más barato Era Gama media Que vimos que estaba muy bien Porque los más caros Tenían muelle Y los de muelle No nos gustaban Así que cogimos este Que era En realidad El que más Pues eso El que más No llamaba la atención Luego Le hemos cogido Un edredoncito Que era Este El Lenast Que también me ha gustado mucho Porque se veía de calidad Así muy Muy bien Pero Tampoco era demasiado gordo Como Julia No hace nada En abril Tampoco quería cogerle Un pluma ahí Súper caliente Que luego le fuera A dar calor También le hemos comprado El cubrebarrotes Que es este de aquí ¿Veis? Es el Himmelslust En su casa Pues ese ¿Qué más? A ver La almohadita Que es esta de aquí La Len ¿Veis? La almohadita también Y Un protector Un protector Para el colchoncito Ya sabéis Que el bebé Pues Es ese de ahí El muy básico Y dos juegos De sábanas Esta es una Mirad Es muy bonita Y tengo ya ganas De lavarlo Y todo Esta es una ¿Veis? Que es rosita Con nubecitas Que se queda muy guay La cama A ver si De todos modos Os iré poniendo Imágenes De la De la web De Ikea Pero básicamente Es esta ¡Qué bonita! ¡Me encanta! Y la otra Que es la que más Más me gustó Es esta Es la Hullspot Esta de aquí Y es de puntitos ¿Veis? Bueno, más bien Marroncita Y rayita Y puntitos Mirad Qué bonita Así que Nada Esto es lo que Le compramos En Ikea Y en el corte inglés Aprovechando Unas tarjetas de regalo Que nos habían hecho Para Reyes Le hemos comprado La sillita De Hane Bueno, la maca Más bien Que es esta de aquí Lo que pasa es que No se ve muy bien Porque la caja Está rota Pero os dejaré También una foto Para que la veáis mejor Es la Evolution Y tiene Justo aquí Mira Romediales Mira Romediales Y tiene justo Ahí ¿Veis? Como un aparatito Para Ponerla en vibración Y con música Así que No sé Muy guay Es de Hane Es muy chula Es roja No es marrón Y naranja Es roja Y tiene estrellitas Muy chula Con animalitos Y también Allí en el corte inglés Le compré Dos juegos De sabanitas Para el carrito Esta Esta Que es como De conejitos A ver si se enfoca Señoras Vale Es de esta marca Cotton Juice By O sea Cotton Juice Baby Home Juego de trepieza Me dijeron que para El carrito Que le habíamos comprado Que es el Hanemun Estarán las medidas Treinta y cinco Por setenta y cinco Que es la medida De Moisés Y la otra Es esta Que es blanca Totalmente Con esta Pequeña Bordadito De florecitas Y también La treinta y cinco Setenta y cinco Ahí chicas Para las que no me sigáis En instagram Os hice una Pregunta por stories En la que Os consultaba Que bueno Que es lo que me aconsejabais Para el hospital Si me llevaba Un bolso Con mis cosas Tanto las mías Como las de Julia O si por el contrario Era mejor Dos bolsos Separando Mis cosas Y las de Julia Y bueno Pues llega a la conclusión Que lo mejor Que va a hacer Es que comprar Un bolso Específico Para Julia Que en el caso Del hospital Lo voy a utilizar Yo Por ser más grande Y es el bolso Luego pues lo voy a utilizar Para cuando Julia Venga con nosotros A Ronda Y demás Que será su bolsito De viaje Y el bolso Del carrito Lo voy a utilizar Para meter Las cosas De Julia Así que voy a llevar Dos bolsos Como el del carrito Que viene Es un poquito más pequeño Creo que ahí va a entrar Todo perfecto De Julia Y este Y este que acabo De comprar También en el corte inglés Va a ser el que yo voy a llevar Al hospital Pero que ya os digo Que luego voy a utilizar Para un bolso de viaje Para Julia Os lo voy a enseñar Porque es buenísimo Mirad Es este de aquí Me gustó mucho Porque bueno Viene este pequeño Bolsillo Que no es tan pequeño Bueno pues para meter Cositas y demás ¿Veis? Se ve Bastante grande Tiene un tejido Que me gustó mucho Porque es como Un poco Una especie De tejido Impermeable Que ya sabéis Que con los niños Eso va genial Y bueno pues Por si os interesa Mirad Ahí lo veis Como más armadito ¿Veis? Es este de aquí Y la marca Es My Bugs Creo Mirad Lo había de dos tonos A mí me gustaba este Y me costó 45 Con 95 Y luego también Lo que me gustó Es que Trae los enganches Para ponerlo En el carro Es decir Este bolso Sirve Para meterlo En el carrito Y bueno chicas Como veis Tiene sus asas También tiene Un asa Larga Y los enganches Para el carrito Como os he comentado Y Interiormente Es bastante Amplio Mirad Y a ambos lados Tiene dos bolsillos Por aquí Tiene dos bolsillos Y justo por aquí Tiene sus otros Dos Bolsillos Y como ya os digo Tiene los enganches Para el carrito Y Un asa Para llevar Largo No sé Me gustó Me gustó El tejido Mucho También El estampado Y no sé No lo veía tan caro Como otros Bolsos Que eran Hiper caros O sea Muchísimos más caros De 60 euros Para arriba Y no sé Este La verdad es que Iba dentro De lo que yo iba buscando Así que Estoy súper contenta Y bueno También le hemos comprado La bañerita cambiador Con un adaptador Para que el bebé No se resbale Nada Y Pero no la tenemos aquí Porque la tenían que pedir La única que le quedaba Que nos gustó Era la que tenían de mostrar Y entonces Pues esta semana Supongo que a finales de semana Llegará allí Y cuando Pasemos por el centro Pues la recogeremos Y ya Ya os la enseñaré De todos modos Voy a dejar aquí también Una fotito De cómo es el modelo De la página del Borte Inglés Y Me gustó muchísimo El tamaño Que era plegable Y demás Su precio También estaba muy bien Lo único que no me ha gustado Mucho Pero esta paco Si le había gustado Y bueno Hay que ceder también un poco Es que es azul ¿Vale? Es azul la bañerita Y Lo que es el cambiador Es blanco Con pececitos de colores Eso sí que estaba bien Porque bueno Los pececitos eran de colores Pero no sé por qué Solo Ese modelo Solo estaba en azul No sé Ponedlo gris Y ya es básico O blanco Y ya Sirve para los dos Sexos Que no quiere decir Que el azul Solo valga para los niños Pero no sé A mí no me apetecía Tenerlo azul Pero bueno Era La verdad Lo que De tamaño Más Se asemejaba A lo que íbamos buscando Porque los demás Cambiadores Bañera Eran gigantescos Y había algunos Que ni siquiera Se plegaban O sea Eso cuando ya Dejamos de utilizarlo Para que queremos eso Sin poderlo plegar Ni nada Para guardar Era Muy grande No sé Había muchísimo Muy grande todo No sé Y ese estaba Súper bien de precio Y Y se plegaba Y el de tamaño Era ideal Y estaba genial Genial Y se podía vaciar Todo muy bien Con su cambiador Estupendo Maravilloso Todo Genialoso Así que nada Pues eso es lo que Llevamos ya comprado Para Julia Estamos muy contentos Y estoy deseando Empezar con la habitación Para ir montando La cunita Y poder ya ir Un poco Subiendo sus cosas Arriba Que no me gusta Mucho que eche Aquí abajo Porque no sé Como que se llena Todo de polvo Y demás Y de ver Su cunita montada Y de ir lavando Las sabanitas Y todas esas cosas Aunque sé Que todavía es muy pronto Así que estoy Relajada Pero señoras Eso no quita De que yo tenga ganas Ya de ver Su cunita montada Y sobre todo Verla ahí adentro Claro Bueno chicas Que me he metido Aquí en la página web Del bolso Este que os he enseñado De maternidad Y no sé Me ha gustado mucho La página Y estoy viciándole Y bueno Quería aprovechar Para enseñaros un poco También la página Y demás Mirad Es esta Mybag Es mybag.es Y me he metido Dentro de Bolsas de maternidad En productos Bolsas Bolsas de maternidad ¿Vale? Y pues Es la primera Que sale Que es esta Y no sé Me ha molado un montón O sea Para que también Veáis la bolsa Un poco más Más armadita ¿Veis? Que aquí está Rellenita ¿Veis? Por detrás También tiene dos bolsillos Aquí hay un bolsillo Aquí hay otro Y bueno Aquí podéis verla Ahí ¿Veis? Y a mí me ha gustado Mucho Su precio La página web Es de 44,95 Y estoy yo Muy contenta Con mi compra La verdad Y no sé Me ha molado Así Las cositas Que tienen A ver Por ejemplo En textiles My body A ver ¿Qué hay? Ah Bueno Pues Son bodies Pues Está muy chula La página Me mola Mirad Qué cosas Más bonitas Mirad Esta es la misma Con otro Estampado Mirad Aquí hay Otras Otras bolsas Bueno Pues un poquito Más De otra O tejido Con otro Estampado Otro tipo De bolsa Para esto Por ejemplo Son Portachupetes Aquí hay Cambiadores Portadocumentos No sé Las veo Muy chulas Todas Mirad Esta Qué guay También Para colgar En el carrito Con su asa Para llevar En el hombro Se ve Se ve En bolsa Muy espaciosa No sé Por si os interesa Echarle un ojillo A ver esto De los portachupetes Muy chulo Muy chulo Muy chulo Señoras Un molongui Chicas Hoy es miércoles Acabamos de comer Y tengo yoga Vale Pues Tengo cero ganas De levantarme Del sofá Vale O sea Hoy Por primera vez En mucho tiempo Me echaré una siesta Creo O por lo menos Estaría aquí Así Pero tengo yoga Y el yoga Me sienta A mí Estupendamente Bien Y no puedo Dejar De ir Así que Que levante La mano Que levante La mano Quien le he Contagiado El bostezo Os estoy viendo Y es que Mira Tengo aquí Aparte de tener La estufa Encendida Tengo una Una estufa Adicional Vale Encima mía Siempre Vale Siempre Que chichilla Que sueño Principino Ay Que sueño Sí Muy bueno Y roncando Se tira el Tío Toda la noche Roncando Vale O sea Yo me levanto Mínimo Una o dos veces En la noche A hacer pipí Vale Pues él Ni se despierta Vale O sea Yo voy a hacer pipí Y él sigue roncando Como ahora No se despierta Él llega Y a su hora De De Que nos vamos Para arriba Se sube Se mete en su camita Paco le estapa Con su manta Y amanecen tapados Vale Es increíble Como se han adaptado A la camita Perruna Suya Y les encanta Y Paco los tapa Y yo voy Y le doy un besito Antes de dormir En fin Amor perruna O sea Si nosotros Estamos Hiperenchochados Con los perros Cuando llegue Julia ¿Qué va a pasar? O sea La baba Es que caía Todo el día ¿No? Aquí Baba Así Baberos Baberos para el padre Y para la madre Madre mía De mi vida Vale Y no quiero Ni pensar ¿Vale? O sea Ni pensar Lo insoportables Que van a estar Los abuelos O sea Imaginaros Que van a querer Darle todos Los caprichos Madre mía Madre mía Madre mía Estoy pensando en alto Pero Creo que no me equivoco ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Señoras? ¿Madres? Bueno chicas Cuartecita abierta Como siempre Pues que acabo de llegar Del yoga Con un hambre canina Y me estoy haciendo Pan Tostadito Con mantequilla Y me he encontrado FM Cantero ya Con la Thermomix A tope Haciendo los pan Pero sabéis Que es lo que he pensado Cuando he entrado Y he dicho Aquí FM Cantero Y tenía abierto el libro Por repostería Y digo Me va a hacer Magdalinas ¿Vale? Porque llevo dos días Pensando en hacer Magdalena Y digo Ya está Va a hacer Magdalena Me ha leído el pensamiento Pero no Está haciendo pan Pero bueno Está bien Porque ya Nos habíamos quedado sin pan Y Y nos mola mucho El pan casero Sale muy bueno Así que Mira 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 Mí que cuerpino Oye Esos pelos Fuera Esa barba Fuera Esa bata Fuera Es que hijo mío Con el Con el Refriado ese Mira Es que no estás Para nada ¿Eh? Para arrastrar Y esos pelarganos largos no ayudan Así no, marido Así que termina con el pan No, tengo que hacer cosas El cambio de agua en la pecera Tengo que hacer ahora Pero marido, que esos pelos ya no pueden echar más Bueno, ojalá los pelos se aguantan hasta mañana Llevan aguantando un mes A ver, por un día más ya Bueno Pues nada, yo me voy a comer el pan ¿Quieres un pan conmigo? Bueno, te quedas tú con dónde ¿Cuánto hacen? No, para mí Marido, es que yo tengo mucha... No, yo me aguanto No, venga, yo te doy un poquito ¿Quieres cubrirte una caja de bombones por ahí escondía? No estaba escondía, es que no cabía dónde estaba Pero estaba escondía, amigo, no estaba escondía Bueno, chicas Estoy merendando Y me he comido dos rebanadas de pan Con mantequilla y pavo Un colacao Y sigo teniendo hambre O sea, me seguiría comiendo O sea, al mismo siento gula O sea, pienso en bocadillos Pienso en fruta Porque la estoy viendo y me comería fruta Pienso también en Burger King, ¿vale? O sea, me comería ahora una hamburguesa Con patatas En chuche Me comería chuche Por cierto, me surge una duda A ver si podéis ayudarme Este sábado voy a hacerme la analítica Del segundo trimestre Y aprovecho también Y me hacen otra vez El test de O'Sullivan O sea, la prueba del azúcar Para ver si hay diabetes Gestacional Y ya está Y me hacen la analítica esa doble Entonces, mi pregunta es O sea, esto es pura curiosidad ¿Vale? ¿Pensáis que si tuviera diabetes El cuerpo me pediría azúcar? Es que ahora mismo Me pide azúcar, ¿vale? Y últimamente me pide bastante azúcar Entonces, no sé Si tuviera diabetes No creo que el cuerpo me pidiera azúcar ¿Verdad? No sé Ahora mismo es que me pide azúcar Y me pide comida Básicamente Qué hambre, por favor O sea, yo cenaría ya Y son las seis y media de la tarde, ¿vale? Pero cenaría ya Tengo un hambre Y me he comido dos rebanadas de pan, ¿vale? Con mantequilla y pavo Y un tazón De colacao Tengo hambre Y sigo pensando en comida Julia tiene que estar hoy a tope Porque No sé Me está pidiendo mucha comida De hecho es que hoy En toda la clase de yoga No ha parado de moverse ¿Vale? Estaba con mis respiraciones Mis movimientos Y no me ha dejado No me ha dejado La notaba por todos lados Estábamos en unos minutos de relajación Y ella no me ha dejado Va a ser un bichito Bueno Me voy a subir arriba Que parecía ser Que alguien iba a hacer un cambio De agua Yo no sé Y yo aquí chapoteos No escucho A ver Es que no me acuerdo Cuántas gotas de estas Que hay aquí charlas ¿Y dónde está la caja? Esta es la caja Venía así Madre mía ¿No venía la caja? Venía así Venía así La muchacha Pues ábrelo O sea Abre el paquetito este Ay Que va a hacer este hombre Sin mí ¿Y eso qué era exactamente? Anticloro Como toque chavar No le puedo chavar Bueno Pues vamos a ver Cómo funciona esto Bueno chicas Pues se han alineado Los planetas Otra vez Y FM Cantero Ha hecho el cambio De agua en la pincera ¿Y? Señoras Mira cómo le ha cambiado La cara Mira cómo le ha cambiado La cara FM Cantero Es que estaba ya Del tono Sí, sí, sí Enseña mi pan Enseña mi pan Ah bueno Eso es verdad Mira El pan de FM Cantero Aunque Esto debería estar Un poquito más Ahora la sube Ahora sube No, pero digo O sea Este hueco aquí Más planito Sí, por todos los lados Se me ha quedado así Pues eso Tú ponlo Con amor Ahí por todos lados igual Amor tiene mucho Sí, mucho amor Amor tiene mucho Y mucho aceite Para que no diga Que se queda pegado Como la otra Bueno, tampoco Ni tanto Ni tan calvo No, pero no verás Como queda más Jugosito Está bien Ya está, ¿no? Bueno Sí Está bien Bueno Y como os dije antes Estaba muerta De hambre Y bueno Esa hambrecita Sigue ahí Sabéis No, no ha desaparecido Entonces he sacado Estos bocadillitos De O sea Este pan de bocadillo Que es del Mercadona Que viene en un paquetito Cinco Supongo que serán famosos Y a mí es que esto Me encanta Porque está de crujiente Es flipante Lo bueno que está este pan Y vamos a hacer Pepitos Que los pepitos Son bocadillitos Con Filetitos de ternera Que la ternera Me viene muy bien Y Le ponemos Lechuguita Y tomatito Y todo lo que queráis Y está Buenísimo Bueno señoras Pues ya tenemos La cena lista Hoy Comemos Pepito Mira O sea Me lo como Con todas las ganas Del mundo, ¿vale? Y le hemos puesto Este pan Tan bueno Con Lechuguita A ver como lo enseño Para que lo veáis Bueno Lleva El pan Con la lechuga El filete Rodajas de tomate Mayonesa Y Unas lonchitas De queso Así que nada Nos despedimos Hoy Con la cena Que Os mando Un montón de besos Y que nos vemos Mañana Con un poquito más Y espero Que un poquito mejor Hasta mañana Chao Vamos a ver como lo enseño